No me quedo, no me quedo, no me quedo. Yo no estoy por nada. Bienvenidos a la casa del poder del amor desde Turquía, porque aquí es donde nace el amor. ¡Diga la malajara! En esta casa se conocieron y ahora encontrarán nuevamente el amor. Cuando yo te miro, el corazón se me detiene con solo tres minutos. Estambul, la reina del mundo. Estambul, el sentimiento profundo. Miren qué hermosura de ciudad. Estambul, la ciudad del amor. Súper adiñadísima, súper de primer mundo. Y qué regio Santiago Castro, nuestro digno representante, está por allá pasándolo vacansísimo. Y lo más importante, trayéndonos noticias de primera. Lo que usted no vea ya en el Covisa, en el poder del amor segunda temporada. Acá sí lo va a ver en cuestión de segundos, en el poder de la paila. Qué bello que es Estambul, la ciudad del amor. Santiago ahora nos trae una nota bastante bacana, porque el día atrás entrevistó a tres chicas guapísimas. Guapísimas. La llevó a desayunar, sacó de tu bolsillo y se la llevó al mejor restaurante, el más vacanísimo, el más caro de Estambul, el Seven Hills, en la madrugada. Pero, ¿qué pasó después de este desayuno? Veamos. Cuéntame Nathalie, esta experiencia aquí, jamás. Terrible. Nadie me hubiese llevado. Ni tu sugar. Ni sugar me hubiese traído acá a este lugar. Increíble, la verdad, te pasaste. Yo pensé, pero... ¿Qué pensabas que íbamos a comer? ¿A dónde pensabas que íbamos? Yo pensé que me ibas a llevar a comer arroz comenextra. El pescado pensaba que era ecológico, que no tenía espinas, casi me atragando con la espina. Pero está bien, recién salidito del mar. Recién salidito del mar. ¡Walti! Yo puedo decir que estoy sumamente sorprendida con tu invitación. Nadie la había tratado tan lindo. Nadie me había tratado tan lindo como tú me trataste el día de hoy. Para los chicos que me quieran conquistar. Ya está borracho. Háganlo como él, por favor. Nada, no se está borracho. Háganlo como él, por favor. Gracias por esta invitación que estuvo espectacular. Kari. Baby, yo estoy más que agradecida. De verdad, no solo es el almuerzo, cena. En verdad, no sé qué es esto. Ya lo habíamos comido todo el día. El vinito. Es un picnic. Oye, fotos, videos, almuerzos, cena. Chichis, como dice Waldi, si ustedes quieren conquistar mi corazón, tomen nota. Les voy a pasar el Instagram y conversé con él, porque ahorita no solo tiene a una, nos tiene a las tres. Oye, salud por el chichi, por favor. Bueno, salud, Waldi. Chichi no es la teta, por si acaso. No, no es la teta, vamos a aclarar. No, esto es chichi. Chichi es como bebé, cariño. Bebé, cariño, ok. Ahora sí, salud por el chichi. ¡Salud! Me encanta tu pan, Nati. Chambul, es la pul, capital del mundo. Inés, la pul. Tomás, qué envidia, Santiago, con tremendas mujerones allá, degustando esas delicias turcas, como bien lo dijo. Las chichicas. Esas chichicas. En todo caso, pues créeme que el poder del amor nos tiene a todos en ascuas. Cada noche vemos el poder del amor y de ahí cambiamos de inmediatamente a calientito. Así que, bueno. Ahí están las imágenes de lo que desayunaron. ¡Qué rico! Qué rico ese pescado ecológico. Ecológico. El que hablaba la rata. Nos sacó de la ignorancia, Natale. Todo un banquete, un banquete al otro extremo del mundo. Miren cómo es la vida, ¿no? Y cómo es la gastronomía por el otro lado del globo terráqueo. Oiga, yo quiero hablar del programa. A mí el programa me encanta cómo está el formato, cómo va hasta ahora. Pero, específicamente, Natali Carvajal. Yo no sé qué le está pasando a Natali. Ayer vi el primer programa donde los presentaron uno a uno. ¿Y? ¿No se fue el lunes? El lunes. Por eso. Y no me pareció... Allá fue el martes. El lunes. Escúchame, yo lo vi en redes sociales, entonces yo pongo sobre todo. Ah, ya, ok. Y entonces yo la vi y no me pareció cómo la gente también la estaba atacando, porque ayer recién sacaron todas las imágenes, cómo la gente la estaba atacando, cómo salió vestida en su primer programa. Incluso en su programa En Contacto también dijeron que no fue nada bien vestida, que fue con... ¿La criticaron? Con el primer trapo. En Contacto la criticaron, por eso lo estoy mencionando aquí. ¿Quién fue? El lacito. Pero el lacito que sabe de moda. No, pero tiene razón. Estuvo de... Tiene razón. No, chicos. Para eso que hable Sofía Castañeda. Pues es que ella no estaba ahí. Ella no estaba ahí. Tiene... Pero... Sí tenía razón. Sí tenía razón cómo fue vestida. Las chicas fueron impactantes y Natalie fue como que... Fue lo primero que cogió y se puso. De ahí su personalidad arrolladora, como siempre, pero debe mejorar en eso. Y Natalie, por tercera vez consecutiva, cierra un poquito la boca, porque en cámara se te ve un poquito gordita y no se te ve bien. Pero de ahí espectacular lo demás y el programa todo. Soraya está leyendo los comentarios de la gente en este momento que están en contra de Jairo. No. No, estoy leyendo porque yo sí me entretengo con los comentarios de los chicos. La gente no destruye hoy. Sí. Yo quiero realmente ver cómo se va desarrollando. Son los primeros programas. Vamos viendo. Ya los conocemos a los participantes. Ahora yo quiero ver cómo se desarrollan ya en el plano... A la hora de la hora. A la hora de la hora. Del filtreo, De la conquista. Si va a haber uno más sace. La solución. Yo hasta por lo menos ahora, hasta lo que veo, te lo veo más así, el más opcionado a ganar a Santiago Castro que los mismos partidos. O sea, contigo a los Natalie es un mujerón y yo estoy seguro que nos va a dar la gran sorpresa porque showcera como ella, no hay dos. Solo que mejore su vestuario. A la hora de la showcera, mal vestida, como dice acá Jairo. Y se puso unas pepas terribles en el ojo que parecía... Cosa que no comparto porque el público, el público la reconoce allá en Istambul. Y hasta le piden fotos y autógrafos. De que está destacando, eso sí. Está destacando, está en las imágenes. Veamos. También traje en Nene. Miren lo que acaba de pasar en este momento ecuatoriano es que se encuentran a Natalie Carvajal en Estambul. Sí. Mirá que es durísimo el corazón. A mí también. A ver. A ver, cuente su historia. Son tres ecuatorianos ecuatorianos. Sí, ecuatorianos. ¿Cómo así están acá? A ver, démosnos una vuelta para que nos dé la luz clarito. Perfecto. En realidad los contrate, chicos. Ok. Chicos, ¿cómo así estás acá en Estambul? Estamos trabajando aquí. ¿Hace cuánto tiempo? Yo llegué en junio del año pasado, sí. ¿Del año pasado? ¿Y en qué trabajas? En call center. Ah, en call center. ¿Y por acá también? No, tiene que 13 años. Yo llevo cinco meses. Cinco meses, recién. ¿Y cómo así viniste a parar acá a Estambul? No, porque estaba toda mi familia. ¿Y tú cuánto tiempo tienes acá? Tengo cinco meses. ¿Cinco meses también? ¿Y también trabajas? ¿En el call center también? Sí, y próximamente voy a estudiar. Ok. ¡Qué emoción de grande! No podía creer, la verdad. No sé dónde. Gracias. Chicos, ¿y qué tal la vida aquí en Turquía? ¿Trabajar en un call center es más que pagado que en Ecuador? No, en Ecuador ganan el básico. O sea, aquí sí es un poco mejor pagado. ¿Cuánto, por ejemplo? Dando cifras, queremos saberlo. Te vas a la paila. A la paila. Para todo es diferente. Bueno, sí, depende mucho, pero aquí estás ganando 9600 liras. ¿Qué esos son como 960 dólares? Por ahí, Depende del cambio también, va variando. Pero más o menos, sería como que el doble de Ecuador. Sí, un doble básico. Ok, ¿y en el call center qué atienden, qué responden? Bueno, nosotros es por repartidores. Bueno, damos información acerca de lo que, en dónde trabajamos. Sí. De todo lo que... Ok, ¿y se les hizo fácil conseguir trabajo aquí en Turquía? Al principio, no. Demoramos unos 4 meses o no, 6 meses por ahí. ¿Y el idioma? ¿Cómo hacen? Estamos aprendiendo. No, pero es que hablamos con las personas de España, o sea, es un call center que va internacional. O sea, de español a español, como que no se complica. Sí. Ok, y entonces están siguiendo a Nathalie ahora en el poder del amor y están con la expectativa de que qué va a pasar. Y se la encontraron. Ahora díselo cara a cara, a ver, dile, cuéntale. Me había escrito el Instagram, qué lindo. Ok, ¿qué le dices ahora que la tienes cara a cara? Vamos. Nada, que te vaya bien y yo sé que vas a ganar. Yo sé que vas a ganar. ¡La deuda! ¡Hola! Sé que va a ganar, definitivamente, tu fanático sigue de todos lados. Te repito, podrás ser criticada, claudida, lo que tú quieras, pero haces presencia, te hace sentir. Eres la reina del show, la reina del marketing, una muy hermosa y sé que tienes muchísimo para dar dentro de ese reality. ¡Oye, tiene artísima. ¡Voto por ti, mi querida! Oye,